Soy de Colonia Garoya, de un pueblo muy chiquito. No chiquito, es una ciudad, pero tiene alma de pueblo. De Córdoba, Argentina. Empecé a jugar a los cuatro años aproximadamente en el club de mi pueblo, de mi ciudad. Y ahí arranqué mis primeros pasos. La verdad fue un poco de sorpresa e inesperado, porque no lo tenía en los planes en un principio. Pero bueno, primero empezó porque Seba me lo consultó, si podía y si estaba la posibilidad de que llegara al club. Ya habíamos jugado varios años juntos en Rusia, entonces viniendo de parte de él, yo tenía la confianza de que era un buen lugar para poder venir. Y la opción de venir acá y de tener a alguien tan cercano como Seba fue algo para mí, algo bueno en su momento. Y creo que fue una de las principales razones para poder venir a Estados Unidos, a Austin, el llamado de Seba. Después me mostraron todo el proyecto del club, que era increíble, la afición y todo eso. Me motivó aún más para poder llegar. El primer objetivo fue llegar. Mi primer meta era que se diera mi llegada a Austin, que nada, estaba muy motivado para que eso sucediera y se dio. Luego haber llegado y poder haber jugado una final de playoff acá de la conferencia fue algo increíble, que se dio muy rápido y que fue un momento que disfruté muchísimo. Se dio mucho más rápido de lo que yo esperaba, que estaba dentro de mis metas y nada, esperemos que se vuelvan a repetir. Lo primero que recuerdo así como algo muy especial para mí fue el primer día que tuve la posibilidad de saltar al campo en el debut que llegué a la MLS, simplemente de aquí. Recuerdo que entré, me saludé con mis compañeros y bueno, ya me puse en posición. Tenía muchos nervios, mucha ansiedad de poder jugar y ese sin duda fue el que más recuerdo. Y luego el gol, el gol que hice, mi primer gol aquí en el Q2, sin duda fue algo muy especial, fue en aquel arco, donde está siempre la hinchada, los verdes y nada, es algo que lo voy a recordar mucho. Para mí lo distinto que tiene Austin de los demás clubes es que acá todo parece una familia, desde dentro. Todos nos llevamos muy bien, el compañerismo que hay entre todos dentro del club, no solo con los jugadores, estoy hablando de toda la gente que nos rodea dentro del club y la afición. Sin dudas, la gente que tiene Austin no la tiene en ningún otro club y nos hace sentir muy cómodos. Cada vez que jugamos en casa, cada vez que jugamos fuera, el apoyo de la gente para nosotros es muy importante y eso es lo diferente que tiene del resto de los clubes. Nada, muy agradecido por el cariño que siempre me han brindado desde que llegué, desde el primer minuto que pise a Estados Unidos. Fue mucho el cariño que recibí y el apoyo. Y yo creo que Austin no sería el club que es sin su gente, sin el apoyo que tiene cada fin de semana de la gente. Y también muy agradecido a toda la gente que trabaja aquí en el club. Obviamente han estado muy bien para que yo pueda llegar a acomodarme de la mejor manera y hoy me siento muy feliz en el club.